Hoy es viernes 26, estamos en el Córbano Sur, parte oeste, y estamos juramentando a nuestro equipo de apoyo que servirá para Gonzalo Castillo ser presidente. ¿Juran ustedes ser parte del proyecto Gonzalo Castillo presidente? ¡Sí, señor! Si así lo hiciese, de Dios y la patria le premio. De lo contrario, le juzgará. Quedan ustedes juramentados.